Pensando en los empresarios que han sufrido el impacto económico en medio de la coyuntura sanitaria, las comisiones terceras de la Cámara de Representantes y Senado de la República aprobaron la extensión del programa de apoyo al empleo formal hasta diciembre. El PAEF es un programa que habilitó el Gobierno Nacional, conocido como el subsidio a la nómina, el cual tiene como objetivo apoyar el 40% de un salario mínimo por cada empleado formal a las empresas que demuestren pérdidas de ingresos en más del 20%. Ante la situación, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, resaltó que con aportes hasta el mes de julio han beneficiado a más de 130.000 empleados en el programa, mientras que el número de trabajadores amparados supera los 3.2 millones.